Un placer estar presentando el tercer blog expositivo de cierre de temporada del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson con dos muestras que para nosotros son un gran lujo porque estamos cerrando con una Bienal Nacional de Dibujo que es la disciplina del dibujo para todo el país, es decir, somos el destino de todos los artistas del país en este momento y el premio Franklin Rawson en las artes visuales. También agradecer a las empresas que nos acompañan, a la Cámara Minera, a la Cámara de Proveedores y de Servicios Mineros y a Fundación Banco San Juan que son aliados estratégicos que hacen posible que esto se pueda dar hoy en la provincia de San Juan en un contexto donde en el país también estas actividades han descendido un poco. San Juan redobla su apuesta y lo pone en un marco referencial todavía mayor. Tenemos el privilegio de tener un jurado y un curador de lujo en la provincia que es Daniel Santoro, Lucas Di Pascual y Roberto Amigo que acompañan la Bienal Nacional de Dibujo y el equipo de Bunker de la provincia de San Juan que también está haciendo la curaduría del premio provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y por supuesto esto no hubiese sido posible sin el acompañamiento del gobierno de la provincia de San Juan sin el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Secretaría de Cultura que nos acompaña acá, el secretario Eduardo y agradecer a ellos también esta posibilidad de reforzar y como dije, hemos redoblado la apuesta incluso hemos sumado cantidad de premios y mejorado sus montos para que esto sea verdaderamente una fiesta de premiación para todos los artistas del país y de la provincia. ¿Y artistas sanjuaninos también participan? Por supuesto, uno de los certámenes está solo dedicado a artistas sanjuaninos que reciben o no en la provincia y la otra es una convocatoria federal para todo el país donde también tenemos artistas sanjuaninos en esta sala. Desde Fundación Banco San Juan acompañamos por quinto año consecutivo el premio Franklin Rawson la fundación otorga el premio adquisición que es una obra que queda en el museo bueno, este programa, este concurso para artistas visuales, jóvenes artistas visuales de todas las áreas bueno, fue implementado para fomentar justamente las artes visuales en los jóvenes de la provincia bueno, desde la fundación estamos comprometidos con la educación y la cultura de la provincia así que bueno, estamos acompañando al museo ya por quinto año con este programa. ¿Básicamente cómo es el apoyo? El apoyo es un apoyo dinerario, son 800 mil pesos para el primer premio y bueno, la obra queda en el museo y el importe es para el artista ganador. Bueno, desde la fundación la misión es justamente la difusión de las artes, de la arte en todas sus formas y bueno, de la educación principalmente que es nuestro principal objetivo pero siempre apoyando también la cultura local.